Con Pica queremos presentarte un reportaje súper serio. En realidad es un reportaje de denuncia. Hemos estado con una chica que se ha abierto a expresar, a denunciar su experiencia de ser violentada. El abuso intrafamiliar. Algo que pasa en todos lados, a muchas mujeres adolescentes en el mundo. Vamos a ver. Yo me enamoré de una persona cuando tenía 13 años. Él tenía en ese tiempo 24 años. La cosa es que quedé embarazada como después de 5 meses de haber estado con él. Estábamos juntos, no sé, muy amorosos y todo. Volvimos a La Paz y fue cuando esta persona empezó a tomar mucho alcohol, muchas bebidas alcohólicas, a trabajar en boliches. Entonces empezamos a pelear casi todo el tiempo. En uno de esos momentos, primero agredió a mi papá. Después, esta persona me agredió a mí con la cabeza de nuestro hijo, haciéndome una herida en la nariz. Y en la policía no quisieron hacer la denuncia. Alegando que si todavía no saca certificado forense, no puede sacar una denuncia y no pueden ir ni detener a esa persona en ese momento. Entonces, al día siguiente me dirigí a hacer el certificado forense, donde obviamente ya no tenía nada en la cara. Como hace dos semanas me tiró un zapapo en la cara, me tiró al piso y me tiró un celular en la cabeza provocándome una herida de tres puntos. Yo solamente quería salir de la casa, pero él decidió obligarme a ducharme. Me sacó la ropa, me metió a la ducha, lavó mi ropa, la planchó para que no salga toda ensangrentada y en ese momento pude escapar yo corriendo. Salí de su casa con la cabeza rota, llena de sangre. Me dirigí a la brigada de protección a la familia, donde las policías me indicaron que no podía sacar una denuncia de agresión física sin tener todavía el certificado forense. Entonces me tomaron la declaración para una denuncia psicológica, solamente por el maltrato psicológico. En ese momento yo me sentí muy agredida por la policía, ya que pensé que en ese momento podían dirigirse a la casa de esta persona, tratar de hablar con él, de sacarlo de su casa, pero no es posible, ¿no? Después de eso, no creo que tampoco sienta rencor ni nada así, sino que simplemente ya no se siente ni un poco, ¿no?, de ese amor. Ya no queda nada, realmente nada, sino queda mucha rabia por los niños. Todo ese amor se acabó, se terminó y solamente queda mucha rabia, mucha impotencia de no poder cambiar a esta persona. Agradecemos infinitamente a nuestra amiga que se ha abierto a contarnos esto, a Pica, y por ende a toda Bolivia, porque es algo que les pasa a muchas chicas. Desde Pica queremos mandarles el mensaje y decirles, por favor, no se callen, denuncien, por favor, no se callen, denuncien, acabemos con la violencia contra las mujeres de una vez.